Música He visto esta mi confianza Por eso que al lado me falta Mi confianza esta sobre la roca Porque yo nunca he tenido una derrota Y vito nunca derrotado El Dios quiere ser a mi lado Y vito nunca derrotado El Dios quiere ser a mi lado Ahora soy un hijo de un rey 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 Música En Cristo esta mi confianza Por eso que al lado me falta Mi confianza esta sobre la roca Porque yo nunca he tenido una derrota Música 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 Música